Estamos con Marcelo Blanco. Marcelo, tenés tres caballos en el Gran Premio Maroñas. Contanos las chances de los tres, ¿cómo los ves? Sí, los tres caballos llegan bien. El Tricolore viene de ganar. Sequín Jalo, probamos la milla, no fue más o menos, no fue mal del todo. Y bajamos a la corte de vuelta, porque el caballo estuvo muy bien y siguió en perfectas condiciones. Y es que no era un caballo con sus nanas, que si le dan un alce, va a definir también. En el caso del Tricolore, nos parece a nosotros una de las principales chances de la carrera, por su gran momento. Se la va a correr de una vez por todas y me parece que apunta bien arriba. Claro, el caballo es lo que viene de una serie de triunfos, que es importante. La va al caballo y bueno, esperemos que repita, no que siga igual. ¿Y Sequín Jalo tuvo un momento en el que definía? Sequín Jalo, cuando estuvo en la estancia corta, el caballo ganó dos carreras al hilo. Este año corrió seis veces, ganó cinco, y una la distanciaron. Pero el caballo, cuando corrió mil dos, le ganó al Tricolore incluido. Así que capaz que si fuera mil dos, te diría que más brava va a ello. Pero mil metros va en contra de él, pero va a definir igual. Así que supongo que lo vivís con expectativa la carrera. No, no, siempre los hay necesidad de expectativa, no es una cosa de verdad. Muchas gracias.